cómo están gente de youtube míster mal de aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes por fin un vídeo estuve bastante ausente bastante tiempo ausente gente y bueno es ahora de platicar de cosas serias gente como qué es lo que va a pasar con el canal cuáles son cuáles son los planes que tengo para el canal y por qué no me he cortado el cabello gente bueno pues es hora de hablar de eso de todas esas cosas gente bueno cuáles son mis planes para el canal y tengo muchos planes gente yo sé que estaba un poquito ausente eso es porque pues he tenido ahí unos problemitas personales familiares y he querido descansar un poco me he tenido que tomar este este pequeño descanso pero también durante el pequeño descanso estoy aprendiendo a utilizar un programa para hacer efectos especiales efectos visuales y saben todo eso de las explosiones y que la destrucción de edificios y agua y fuego y todo eso que hacen en las películas bueno en este programa es lo que es lo que se puede hacer no se puede hacer eso en este programa gente y yo lo estoy aprendiendo porque porque quiero dedicarme a eso aparte de youtube y aparte también porque quiero hacer un proyecto gente no sé si lo voy a lograr hacer pero lo blog lo quiere intentar hacer un cortometraje fan de sonic la película versus metal sonic la película gente con eso de que de que este animador yo recuerdo su nombre quiere hacer un un fan film un un corto fan de shadow de la película pues bueno yo quiero hacer algo similar pero con metal sonic de la película porque sabemos que va a aparecer no tiene que aparecer tiene que aparecer antes que shadow probablemente los dos aparezcan juntos en son interés la película pero primero aparezca metal sonic y luego shadow o tal vez primero shadow en este caso y enfrenten a metal sonic yo que sé un montón de teorías pero bueno quiero hacer este corto donde es metal sonic y sonic se van a enfrentar con efectos y toda la cosa con efectos de electricidad de explosiones y fuegos y destrucción y toda la cosa va a ser algo complicado pero lo quiero lograr gente y bueno los planes del canal gente voy a volver a hacer vídeos diarios voy a tratar de que algunos sean de sonic force speed battle como siempre y otros que sean de roblox en general gente como lo hacíamos antes que yo me ponía a investigar sobre juegos de roblox que no eran muy conocidos muy populares y yo se los mostraba en un gameplay para que ustedes lo descubran y no lo jueguen no aparte voy a hacer son y los todo lo que hacíamos de sonic force speed battle también los retos los los eventos y todo y tengo otra cosa planeada gente otra cosa muy interesante que sé que les va a gustar quiero hacer o sea fíjense en esta idea millonaria gente en esta idea muy muy buena voy a hacer animaciones de sonic force speed battle gente y ustedes se preguntan como como que animaciones de sonic force speed battle de youtube mister mate eso no es posible pues bueno o sea lo que me gustaría hacer es por ejemplo y hacer una animación de cómo sería por ejemplo super silver en sonic force speed battle no y que pueda mostrar el menú el menú de donde se elige el personaje y toda la cosa con el render del super silver y luego una animación en el escenario de cómo se vería más o menos no y eso lo voy a estar subiendo en puros shorts gente en puros youtube shorts pero voy me voy a esperar hasta febrero porque porque en febrero se van a poder monetizar los youtube shorts gente y necesito necesito el dinero porque porque yo solo me dedico a youtube youtube es mi único trabajo y actualmente gente voy a estudiar una maestría en una escuela en una escuela de españa va a ser desde casa pero es una escuela de españa muy muy prestigiada de es de efectos especiales y animación y es un poco costosa pero la quiero pagar con el canal de youtube gente así que bueno pues tengan en cuenta que si ustedes miran mis vídeos van a estarme apoyando económicamente para pagar esa maestría gente y poder seguir con mi carrera de tanto de youtube como de artista de efectos especiales o efectos visuales gente y animador o sea me van a estar apoyando muchísimo con eso y yo de verdad se los agradezco mucho a todos los que me han seguido dando apoyo a pesar de todo y le han dado mucho apoyo a los vídeos de sonic force speed battle han seguido teniendo más de 10 mil vistas y eso es un gran apoyo gente eso es un éxito rotundo para mí entonces de verdad les agradezco mucho a los que estén viendo estos vídeos porque me van a estar aportando pues me van a estar aportando una ayudita económica con tan solo ver mis vídeos para poder pagar mi maestría gente y voy a tener que hacer vídeos diarios vídeos diarios de lunes a viernes de lunes a domingo gente hasta dos tal vez incluso hasta dos puede ser que hasta dos pero voy a tratar de que sea solo uno diario porque luego me voy a estar enfocando en las animaciones de sonic force speed battle gente en las animaciones donde voy a estar añadiendo cualquier personaje que ustedes me digan de que díganme en los comentarios quieren si quieren ver no sé a silver de sonic and the black knight en sonic force speed battle y yo hago una animación donde muestre cómo se vería silver de sonic and the black knight en sonic force speed battle y también planeo hacer una serie animada de comedia con los personajes de sonic forces speed battle pero voy a tener que yo creo que voy a tener que recrearlos voy a tener que hacer mi propia versión porque no puedo no puedo sacarlos del juego no es legal los voy a tener que recrear gente entonces me va a tomar un tiempito poder lograrlo pero voy a tratar de subir por lo menos un episodio de 30 segundos o de un minuto cada semana y a partir de febrero porque porque también los voy a subir en shorts este y voy a y voy a hacer compilaciones en vídeos largos de los episodios gente y entonces en resumen que es lo que vamos a hacer vídeo de sonic force speed battle como siempre vídeo de sonic en roblox no estoy seguro si voy a volver a sonic speed simulator tal vez no lo sé animaciones de cómo se vería un personaje que ustedes quieran en sonic force speed battle y animaciones de los personajes que ya existen en sonic force speed battle conviviendo haciendo ridiculeces sin diálogos y no sé haciendo cosas que les den risa gente una animación es de comedia entonces va a haber mucho mucho contenido planeado para el canal gente puede estar bastante bastante ocupado pero voy a tratar de a ver si puedo jugar con ustedes más seguido para hacer compilaciones de jugando con subs o yo que sé no lo sé hay mucho mucho contenido gente que vamos a hacer en el canal no está muerto hay mucho mucho que hacer y el cortito de sonic la película versus metal sonic la película lo voy a estar subiendo aquí también gente estaba pensando que tal vez podría hacer una colaboración con este tipo que está haciendo el de el cortito de la película pero no creo que quiera gente estaría bueno a ver si lo puedo contactar pero la verdad no quiero no creo que quiera pero bueno voy a platicar con él a ver si podemos hacer una colaboración y que así de esta forma yo no tenga que hacer a mi propio sonic de la película realista y sólo me enfoque en mi metal sonic de la película que estuve trabajando que lo puedo mejorar no y que yo haga los efectos y las armas y algunas animaciones y eso un gente mucho mucho que hacer pero bueno gente de youtube eso ha sido todo el vídeo de hoy espere más vídeos el hacer esta semana pues está subiendo vídeos todos los días todos 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 los días gente y pues los quiero mucho gracias por apoyarme y los estaré leyendo en los comentarios para que me digan que les que les parecen estas ideas ok y nos vemos hasta la próxima chao